hola amigo productor dentro de nuestro segmento de consejos para una mejor proyección de tu producto hablaremos de los requisitos para fabricar un queso mozzarella exquisito y aunque el queso mozzarella es nos transporta directamente a italia lo cierto es que la popularidad de las pizzas y esos pastelones que tanto nos gustan a los dominicanos han hecho del queso mozzarella uno muy demandado en nuestro mercado y aunque podemos encontrar marcas internacionales de calidad de queso mozzarella lo cierto es que nosotros también fabricamos un buen queso mozzarella pero lo que necesitamos es un sello de calidad que respalde estos quesos nacionales y que eso nos abra la puerta a la exportación por eso es que hoy te presentamos la nordón 398 que es la que establece los requisitos que deberá cumplir ese queso mozzarella que fabrique el mozzarella como sabe se elabora mediante el proceso de pasta hilada o pasta filata que es mediante el cual se calienta la cuajada con un valor de ph adecuado y luego se somete al tratamiento de mezcla y estiramiento que suaviza y elimina los grumos con la cuajada aún caliente se corta se colocan los moldes de salmuera o envía en agua refrigerada para que vaya adquiriendo firmeza esta norma te va a hablar también de cuál debe ser la apariencia y la textura que como sabemos es un queso blanco con una masa blanda de capa superpuesta que pueden formar algunas bolsas de líquido de apariencia lechosa es un queso homogéneo firme semiduro y sin agujeros y que puede desmenuzar fácilmente este queso puede envasarse con o sin líquido también incluye cláusulas importantes sobre el etiquetado la declaración del contenido de grasa el marcado de fechas de consumo en fin como ves conocer y aplicar las normas dominicanas elaboración de tus que eso garantiza la calidad la seguridad y la eficiencia de tus productos eso también te ofrece un mejor posicionamiento y sobre todo la confianza de los consumidores que es tan importante hoy en día procura esta norma completa de la que te hablo en el indocal también acércate a progana en progana te ayudarán a cumplir con esas normas y estándares de calidad que te pide el indocal y que pondrán la atención de los consumidores en tu producto y también te van a ayudar a optar por ese sello de calidad yo soy elaine hernández soy especialista y consultora de comunicación y marketing digital para el sector gastronómico y para los productores locales así que será hasta una próxima